¿Camisa de once varas? En un minuto. En tiempos medievales era común una llamativa ceremonia de adopción. ¿No lo tienen rubio? El padre introducía al niño en la manga de un camisón, es decir, de una camisa holgada, y lo sacaba por el cabezón, que nosotros llamamos cuello o escote. Aunque no se trataba de una práctica religiosa, siempre se llevaba a cabo ante un sacerdote, que luego bautizaba al infante. Este simple acto de reconocimiento o adopción tenía además un significado menos simbólico, ya que además concedía los derechos hereditarios al vástago. Por esto mismo se generaban controversias de todo tipo, incluso para el niño beneficiado. Es así que se vinculó el acto de adopción con los problemas, pero de forma jocosa. A la persona que se metía en asuntos que no le correspondían, se le señalaba diciendo que se estaba metiendo en camisa de once varas. Esta es una medida antigua, equivalente a unos 84 centímetros. Por eso una camisa de estas proporciones era una exageración. Con esto se daba a entender que los problemas eran muy grandes, inmensos. Es decir, que no le esperan días tranquilos a quien sale de una camisa de once varas. Gracias por ver el video.